Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos acompañan en esta nueva entrevista Antes de empezar me gustaría responderles a todos nuestros amigos que nos han preguntado sobre las transmisiones en vivo Les pedimos un poquito de paciencia pues tuvimos que pausarlas por estas semanas como pudieron ver Debido a algunos problemas que se nos salieron de nuestras manos Sin embargo pronto todo el equipo completo va a estar de regreso, vamos a estar con todas las dinámicas, los en vivos y los proyectos que les prometimos Sin embargo y sin más por aclarar me gustaría pasar a lo que nos importa el día de hoy Pues me siento muy emocionado, me siento entusiasmado ya que además de ser viernes El día de hoy nos acompaña en el estudio, alguien que además de ser una gran persona es un gran músico Alguien que a pesar de que ha pasado por diversas adversidades a lo largo de su vida Se ha mantenido fiel, se ha mantenido constante en esto de la música Alguien que por sus propias palabras dice no representar a ningún alcaldía en específico sino a la música como tal Así es que sin más preámbulos con ustedes, espasmo 377, a.k.a. o mejor conocido como Drunzilla Pero mejor me activo si el cielo no está ya Adelante, adelante hermanito, ¿cómo has estado? Chido, gustazo que rato Ya rato sin vernos, ¿no? Unos cuantos ayeres ¿Tú qué desapareces? Pues aquí andamos de vuelta Aquí la vivo carregando Ah, pues qué gusto tenerte aquí, qué gusto que estés con nosotros acompañándonos Espero que la pase chido Creo que tienes bastantes cosas interesantes por contarle a la gente que nos escucha Pues ajalá les agrade y topen un poco lo que hacemos Pero yo tengo una pregunta, oye, espasmo, ¿por qué 377? El 3 Ajá Bueno, es que termina siendo de la última agrupación que soy parte Pero creo que en esa agrupación todos tenemos un trabajo individual más fuerte que en conjunto Ok Pero sigue siendo mi pandilla, ¿no? O sea, el primer grupo que tuve se llamaba Alcohólics 277 Ok Ya sabrán por lo borracho Y entre pleitos, ya sé, como todos lados, ¿no? Los compas se pelean, se alejan, se separan, se vayan a juntar En ese lapso se formó un grupo que se llamaba 377 Porn Company Que fue en el que sigo y en el que sigo Hasta la fecha Y yo creo que el 377 al final quedó como por tributo a la gente como a que he crecido en esto, ¿no? Ok, ok, o sea, 377 era más una agrupación Sí Y hasta quedó como parte de tu... Ajá, como mi nombre en general, como el que me presento, Spasmo 377 Ok Y es porque pertenezco a esa agrupación, ¿no? Va que va, pues me gustaría empezar esta entrevista Si nos ayudas con eso, que les cuentes a la gente qué te dedicas Porque, pues por el momento, Spasmo Live es un espacio abierto a todo el músico en general Pero ahorita hemos empezado como con una serie de entrevistas a músicos, pero a escritores urbanos Me gustaría saber tú a qué te dedicas en la música Ah, bueno Pues es que yo creo que el tipo de músico o el camino como lo hemos llevado Ajá, pues nos mantenemos entre esa onda Pues todo el rap underground, ¿no? O sea... Ok Es rap bien hecho, pero a lo mejor no ha tenido ese despunte Ajá Mi vida personal la divido en dos, ¿no? Mi vida es chamba normal, que soy comerciante como tal Ok Y mi vida, mi vida rapera, ¿no? Que es la que me mantiene estable mentalmente Ok Y así es como me la llevo, o sea... ¿Qué me dedico? A hacer música A chambiar y a rapear A chambiar y a rapear, así es mi vida Ok Y así me dedico, pues es la forma en que, en que me siento yo, ¿no? Buscándonos, ¿no? La chuleta todos los días Sí Como debe de ser Pues ahorita nos estabas comentando un poquito sobre los grupos en los que empezaste Justo te quería preguntar si era precisamente 377 donde habías empezado Y nos dijiste que no Me gustaría saber cómo fue tu acercamiento a la música Cómo fue ese primer instante en donde conociste la música No sé si lo recuerdas aún ¿Un momento que te haya quedado grabado? Hace un momento grabado, bien cagado Y eso no es con el rap O sea, yo me acuerdo mucho de unas vacaciones de morrito Ajá Y nada más teníamos un caseto, güey Mucho mucho que nos fuimos De rock, güey, de rock urbano Ok A mí de morro me mamaba el rock, güey A los seis entré en clases de guitarra Y ya me saqué acá mis rolitas Pero unos años después tuve un pedo Estuve en coma y nunca volví a ser bueno para esos pedos Pero siempre me gustó la música Como tal Ok Y... Ese paso O sea... Y el paso al rap Al rap, al hip hop Pues creo que fue igual como... Entré al rap a la par que me volví como un morro bien problemático Pero por pedos en casa, ¿no? O sea... Pues llegó un punto en que era más chido andar en otros lados que en casa Ajá Y en ese tiempo conocí a alguien Que fue sucede a mi compa O se acercó para ser mi compa Yo creo que también me vio muy desviado Ja, ja, ja Y el güey le gratí el rap, güey Y... Y al buscar una amistad Terminé junto a ese compa Rolando, escuchando rap, güey Y a lo mejor sí es por seguir a tus amigos A lo mejor sí Él no rapea Ok Lo intentó rapear, sí lo iba a hacer Pero cuando yo me acercamiento al rap Él no rapeaba Yo empecé a rapear antes que... Ok Y yo lo jalé, ¿no? Por eso siempre digo Ah... Que por su culpa yo soy rapero Ja, ja Pero por mi culpa Él es el rap Es mi carnal Es mi carnal Es familia Es justo lo que me da la atención O sea, ¿cómo fue que decidiste hacerlo? O sea, porque Podemos escuchar música Yo escucho infinidad de géneros Pero El tomar la decisión de decir Yo quiero hacer esto Yo quiero dedicarme a esto ¿Lo recuerdas? Pues es que No era el que me quiero dedicar a esto Yo creo que hasta Pues poco a poco vas viendo, ¿no? Que es difícil, ¿no? Y cuando te llega un cobro Por ejemplo, logra que ahí está el Spotify Y que puedes cobrar algo Cuando decís Oh, estoy cobrando géneros Y ya te dices A lo mejor no es tanto, güey, ¿no? Pero Está chido, ¿no? Pero no es a lo que me dedico en realidad Ok Económicamente Es otra peda Esto es como Pues en Pues yo veo como Bueno, hace muchos años decían, ¿no? Que el rap forma de vida Y chance Y en ese momento podría decir Que sí Es la forma en que me gusta vivir Claro Y el día que empecé La primera vez que toqué una tarima Me obligaron casi, casi, güey Porque Pues yo ya me sentía bien raperote Pero nunca hacía No quiero Había unas batallas, güey ¿Quién sabe quién me inscribió? Bueno, sí, ya sé quién me inscribió Ajá Una Una chica que trae de la banda Que se llama Le dicen La Llaga Y ella organizaba eventos Saludos La Llaga Esa Llaga Y Y yo Pues yo ya escuchaba música Y yo ya según Pues rapeaba Pero sí Era como esos tipos raperos de closet, ¿no? Ok Es bien cagado Siempre me gustó escribir Y me desenvolvían Y a lo mejor hasta cierto punto Lo hacía bien Pero Para ese entonces, ¿no? Para Como era un morro pendejo, ¿no? Ok Eran unos rapeos buenos Pero un morro pendejo Y Y yo escribía Ajá Pero me daba pena que me escucharan O que vieran lo que pensaba Ok Y yo escribía Y mojaba mis canciones, güey Y las he perdido Así que eran chingas canciones Y nunca grababa ni nada, ¿no? Y esa vez Pues ya está el pinche evento grande, güey Que había pocos eventos de rap Y cuando había eventos Caía la banda, ¿no? Ahorita hay muchos en todos lados Y Y ya de repente Ya me estaban llamando a la tarima Y acá Y yo Verga Yo no me acuerdo que me subí Y me temblaba una pierna, güey Y entonces ¿Empiezaste como solitario? ¿O te subiste con Los que te inscribieron? ¿Estabas en un grupo? No, güey, esa fue una batalla Ok O sea, la soldado Tú te rifas Y a darle Y la gané, carnal Sí O sea, ¿tú has practicado Estabas en freestyle? Pues sí ¿O en el momento tú viste Que te perdas todo? Pero igual Ese freestyle Acá vas con tu carnalito Que rapea Nunca iba así a nadie, ¿no? De por sí Hasta la fecha Como que la actitud de competir No me gusta, güey Sí compito mucho, güey Pero a lo mejor Con mi propia banda, ¿no? Con Dale chido Voy a sacar una rola chida Y porque yo sé que si voy Va a sacar una más chida, güey Y así me la llevo Claro Pero así como que irme a medir Cuantos de rapeos Nunca fue lo mío, ¿no? Gané algunos concursillos De batalla de morro, güey Pero Sí, por ahí te llegué a topar Ajá, o sea, sí Sí, sí Sí lo hacía bien O no sé si lo hacía bien A la calidad que se hace ahora Ajá Pero yo era un morro Con un chingo de rencor, güey Sí Y Y ahí era donde lo sacábamos Sí, claro Y eso estando gordo, güey Acá Y todos me tiraban de gordo, güey Claro Y así Por dos Ah, pues I know that feel, bro Todo de rica gordo Que no me lo hiciste Yo si rapeaba, ¿no? Claro Y es cagada porque Últimamente me he echado Dos, tres eventos En donde he freestaleado Un poquito Y me divierte mucho, güey Pero yo sé que soy malísimo Ahorita por eso Pero es como ya La espinita que te queda Ajá Es que es tu alma rapera, carnal Y ahorita que estamos Tocando un poquito Esto de las batallas Este Me gustaría saber Creo que Ya llegamos a un punto Donde se han profesionalizado Sí ¿Cuál es tu opinión Sobre esto? Tu punto de vista ¿Está bien? ¿Te gusta más Esa esencia de Darte por ganar respeto? ¿Cómo conciben las batallas? Pues Las Tienen su magia, güey Ajá A lo mejor La realidad es que Los eventos de batallas A lo mejor la mitad Son Gente que Que lo hace muy de corazón No por gusto Porque al fin y al cabo Si recordamos Este pedo es cultural, güey Claro O sea, no solamente es Hay gente que nada más Conoce del rap las batallas Claro Y por eso no se cierra, güey Ajá Pero no, güey O sea, está bien Que el rap llegue a todos los videos Que pueda, güey Que Y quien pueda generar varo Que lo genere Sí, claro Pero Tal vez es un punto de entrada, ¿no? Para personas que no conocen el rap Sí Puedan acercarse un poquito A lo mejor un poco el pedo es que Hay Hay freestylers que no son raperos Ajá Yo no sé si ¿Qué pedo? Pero no mames Su habilidad vocal, güey Su Su cerebro Lleva una chica Muy bien, verga, güey Y se respeta Y se admira, güey Pero por ejemplo Hay banda, güey Que Que yo sé que Hasta como freestyle Porque ahorita ya Dices cualquier chavillo despunta No, güey Ajá Yo por ejemplo Me acuerdo mucho de Potencia, güey Ajá Yo me río Le daba bien, verga Y velo, güey Le está rompiendo Y yo cada que lo veo Batallar, digo Digo a huevo, perro Ese güey Rómpele su nada Porque yo sé que le ha costado No es que llegue Nomás de repente A una plaza y crezca Sí, claro Yo creo que Es constancia Pero no me consta Que los demás morros No lo hayan peleado Todos batallamos en la vida Y para hacer algo bien Pues Al menos tienes que ser inteligente O Ser habilidoso, güey O al menos haber vivido un chingo, güey Para llegar a ciertos resultados, güey Claro Yo creo que no hay nada de gratis A lo mejor Nomás son otras generaciones, güey Y Y Pues No soy de esos que se pueden haber batallas De De No sé, güey Que es su vida, ¿no? Y analizar solo las batallas Y respiro las batallas Y me aprendo las batallas No Claro Pero si las dos Las disfruto, güey Digo Ah, esos perros se rifan más chingos Claro, pero tú Como que te enfocaste O tomaste el otro camino, ¿no? De De hacer el rap como No sé si está bien la palabra Más elaborado Porque pues también tiene su complejidad Las batallas Pero tal vez es un trabajo escrito, ¿no? El buscar beats Sí El encontrar como productores Y Creo que lo has hecho bien Digo, ya llevas Aproximadamente unos 13, 14 años Dentro de la música ¿Cómo ¿Cómo ha sido Este camino? Y ¿Qué tan pesado es Mantenerse Durante tanto tiempo Porque hasta cierto punto Te has mantenido vigente? Ah Sí, o sea, yo Pues es que la vigencia Es el Estar ahí Tras, ¿no? Tras, tras, tras Pero yo lo digo He sido difícil Pero yo siento que si no lo hiciera Me volvería loco, carajo Claro Yo tengo una mentalidad Adictiva Depresiva Tengo depresión y ansiedad Severa diagnosticada, güey Ok Y sí me he hundido, güey Claro Pero yo sé que si estoy activo Haciendo, trabajando Rapeando Porque Yo necesito salir de mi casa Si me quedo encerrado en mi casa Valgo madre Y eso me mantuvo haciendo rap Porque es lo que me gusta hacer Y es Es que no es No es que esté Que esté luchando Por sonar O por estar siempre en eventos Sino porque yo sé Que es el lugar Donde me siento cómodo Sí, claro Y voy, y voy, y voy Y sé que mi trabajo Poco a poco Lo voy haciendo mejor Y A lo mejor tengo espacios En esos lugares Claro Pero Pero aunque no me invitaran A un evento Yo asistiría hace rato Porque así es la forma Que a mí me gustó vivir Claro Claro Y creo que es justo Justo eso, ¿no? Que es lo que hablábamos Un poquito antes de la entrevista ¿No? Que dices que yo Si no voy a eventos Me volvería loco Creo que es parte De tu día a día Y me imagino Que has estado En infinidad de eventos Pero No sé ¿Hay algún evento Que te haya marcado? ¿Algún evento Que haya cambiado Como tu visión de esto? ¿Tienes Dos, tres eventillos Y que recuerdes? ¿Una experiencia que dices Soy bueno para esto? Pues es que Es cagado Yo creo que el evento Que más me marcó Fue en el que más la cagué ¿Cómo crees? No, güey ¿Por qué se te olvidó? Pues es que Suele pasar Yo muchos años O sea, llevaría muchos años En el rap Pero Pero poco, poco En mi vida He tomado seriedad ¿No? También porque Si te vas a presentar Ante el público, güey Presenta algo bien Claro Y Y con Con el respeto Que se merece Tanto la música, güey Como la gente Que te escucha Porque Porque yo Muchos años, güey Le falté el respeto A la misma música Haciendo lo que Pues me Me valía verla Como persona, güey Claro Y Y ahora Ahora Y ahora digo No Si vas a hacerlo Hazlo bien No existe la perfección, güey Claro Pero hazlo bien, güey O sea, que Que se quede un buen sabor de boca Y en cuando cometí Los más errores, güey Después me di cuenta, güey No, no, no No en el momento Porque yo seguía valiendo Verga, no Yo andaba en vicio Sin desmadre Y Y ya cuando me caía el 20 De que la había cagado En mi música En mi rap, güey Y en todo, güey Yo creo que era lo que más me dolía Y ahora sí Los eventos que más me marcaron Fueron los que más la cagé Y últimamente Que creo que Poco a poco le echamos más ganas, güey O Intento hacer el pedo un poco más A Como lo merece la gente, güey Claro Porque si es profesionalizarse, güey Por ejemplo Me admiro a mi DJ, güey O sea Puede estar desde poniéndome sus pits En el celular, güey Pero yo sé que ese, güey Le chinga, güey Porque es un trabajo, güey Y cambia de equipo Claro Y al otro evento trata de decir Vamos de eventos más grandes Vamos a cambiar por un equipo más chido Claro Y andamos como en eso, ¿no? Busca siempre crecer, ¿no? Y cambia de equipo Y tengo que volver a practicar Porque Pero es eso, güey Claro Y yo creo, güey Que por eso mismo Trato de hacer las cosas Ya mejor en un escenario Porque también le debo respeto A esa banda, güey A banda que está chamando Y que cree en lo que hago Creo que va de la mano, ¿no? O sea El hecho de llevar ya Tanto tiempo dentro de la música Pues vas pasando cosas Vas teniendo sucesos Vivencias Que te van marcando Y tal vez te van forjando Como persona Y creo que es Natural tanto en la música Y vamos creciendo Tanto como músicos Como personas Como seres humanos Y creo que se ha visto Reflejado bastante en tu música Lo has ido reflejando Ahora yo me pregunto Me gustaría preguntarte ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado el espasmo Tal vez de Alcohólics 377 Al espasmo que es hoy en día, ¿no? El espasmo Niño Granada El espasmo Donzilla ¿Ha habido alguna evolución en ti? ¿Qué consideres importante? Digo, más allá de esto Que nos comentas Que has buscado mejorar tu música Si no como ser humano Sí, bien machín, güey Claro Bien machín Porque hace rato Te comentaba, güey Yo cuando tuve El acercamiento al rap, güey Yo nada más había pasado Primero de secundaria, güey Ok Y yo rapeaba Con lo que sabía un güey De primero de secundaria, carnal Claro Y dejé la escuela Porque también es válido O sea, porque al final El rap es sus vivencias, ¿no? Pero, por ejemplo Yo debo aceptar que nunca fui así Que el morro vi en barrio, güey Pero era un morro Con un chingo de problemas Familiares, güey Mentales Y soledad, güey Y escribo a lo mejor sobre eso, güey Claro Y luego Cuando entro a rapearme Había terminado Lo que me faltaba De la secundaria Abierta, güey O sea, yo nunca entro A salones de clases, güey Y luego Hago mi examen a la prepa, güey Y me quedo en un CCH, güey Y ahí conozco más rap Pero ahí fue cuando dije Ah, güey, yo también quiero rapear O sea, yo no nomás Quiero escribir atrás, güey, ¿no? O escuchar cosas Porque escuchaba El policía Puro rap cabacho, güey Claro Y lo más cagado Es que cuando eran De discos, güey Yo llegaba al tinguis De las torres Compraba discos, güey Y como no cabían En mi bolsita Para los discos Les quitaba las portadas Y las aventaba, güey Yo no sabía Quién escuchaba, güey Yo nomás metía A mi disc, man Y escucho rap, güey Claro Y así me llamaba, güey Cuando conocí el rap En español Dije Puff No mames, güey ¿Crees que ha cambiado Un poco, güey? O sea, esta esencia De llevar tu disc, man, güey Tus discos, güey ¿Crees que ha cambiado En estos tiempos Con la tecnología? ¿Te gusta el cambio? O sea, ¿se ha facilitado? ¿O extrañas Esa nostalgia De llevar tu disc, man? Cuando tienes tu Tu MP3, güey Tienes Diez mil canciones buenas, güey Porque vas a escoger Las chidas Claro Pero cuando nada más Tienes un disco Con diez canciones Vas a escuchar canciones Que puta, güey Que son de culto Para ti, güey Claro Canciones que Si ya la que más En tu disco, güey Son canciones Que te van a aprender De la mañana a la tarde Y las puedes escuchar Diez veces Porque son muy buenas Y luego se rayaba, ¿no? De tanto que lo regresaba Y terminaba rayando Pero ya para entrar A tu catálogo de música Tendría que ser muy bueno, güey Claro Y la música Cuando es demasiado Demasiado buena Te marca, carnal Claro Yo recuerdo, güey Yo me hice fan Del Cebladé, güey Pero yo Yo tapé un disco, güey ¿Blanco y negro? No, güey Niño, maravilla Salió en Era un mixtape, güey Que se llamaba Hipnosis El Hipnosis Cero Ok, ok Y había una canción Del Cebladé, güey Que se llamaba Bitácora, güey Ok Y dijo, no mames, güey Esa rueda de morro, güey Puta, güey Me traía loco, güey Loco, 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 güey Y cuando conocí al Cebladé, güey Ok Tuviste la oportunidad De conocer al Cebladé Ajá Mi carnal, Jekos, güey Le hizo la portada esa De la casa de Astaire, güey Y pues es un güey Que pues es muy bueno Con su chamba Y se Tiene ojos encima, güey Claro Pero es mi mero hermano, güey Es mi carnal, güey O sea, ese güey Se puede quedar a mí en mi casa Yo me puedo quedar en su casa A jetear, güey Y yo sé que Es verga, güey Y ese güey Le hizo su portada Lo tatuó Y nos hemos echado unas chelas Con ese Bladé Claro Ah, qué chido Y yo como fan, güey Porque era un güey Que sí respetaba una chinga Tú, tú fan Yo acabo de carnal, carnal Le digo, no, güey Esta rola Y ese güey me dice así Ay, como que pinche rola Que te gusta, güey Que yo después lo entendí Dije, ese güey Pues también ya maduró Y no es la música Que le gusta que escuchen, güey Ok Pero para mí Es la rola, güey De ese güey Y Al principio dije Ah, esto va mal, güey Le dije, no, güey Ese güey Ese güey En su trabajo Ha crecido, güey Y como a mí me caga Que escuchen una rola De hace 10 años Lo que te va a contar A ese güey le va a cagar Que le caga una rola De hace 10 años ¿Te ha pasado? ¿Hay canciones de las que te arrepientas? Pues no me arrepiento Porque en su momento En su momento Para la gente Que le arrepiaba Estaba chido, güey Claro O sea, era un morro pendejo Haciendo música pendeja, güey Ajá Y pues no me iba a tener Escuchas de veras, güey Sí, sí Porque hay de antaños Que me siguen Escuchando Pero esos mismos güey Han madurado, güey Porque también ya No son Los que me escuchan de antaño También ya no están morridos Sí, pues sí Y ya no ha durado Y yo creo que Si aceptan que Que mi música Se haga más Más personal Más Claro Pues habla más de mí, güey De lo que vivo Y antes quería hablar de De la Del barrio Que como La verga, güey O sea Sí, güey Sí, sí Sí conozco el desmadre Sí conozco el desmadre Pero no es lo que ya quiero hablar, güey ¿Y ahora de qué habla Spasmo En sus canciones? Pues... Ah, cabrón, güey Pero... Yo me he ido Como anotando un poco De lo que hablas Pero me gustaría que nos cuentes ¿Qué es lo que Spasmo Quiere representar Mediante de sus canciones En esta última etapa De Spasmo De Drumsil Pues es que Hablo Hablo como Como ¿Has visto los videojuegos Que nada más ves Lo que la persona ve Como, no sé ¿Cómo se llama? ¿De esa persona? No, no puedo hacer Ajá, güey Así cuando yo rapeo, güey Como que quiero que sepan Lo... Pues como Como vivo, güey Claro Porque rapeo mis problemas, güey Mis traumas Mis... Por ejemplo, tengo Tengo unas sobrinitas, güey Que... Que se quedaron Falleció su mamá Cuando... Y cuando nació la última Y lo borrógicos Son como mi todo Son... Yo daría No mames Todo por ellas, güey Claro Y hablo de ellas, ¿no? Yo por ellas hago Yo por ellas no me rindo, ¿no? O... O hablo con... Yo rombro mucho Alfonsina Que es mi abuelita Mi bisabuelita Claro Pero pues era mi... Pues no, la abuela Pues mi abuela de barrio, güey Mi abuela del desmadre Y yo mamás me acuerdo que decía Ah, estaba la pinche gorda Y yo decía Ah, pues sí, sí, estoy gorda, güey Pero acá Y cuando mi abuela Le daba mis 10 pesos Para el cheto Era la banda, güey Y yo hablo de eso De mi vida De mis traumas De mis peleas De todo, güey De... Es lo que le gusta De mí, de mis problemas De mi abstinencia, güey De eso es lo que hablo, güey De cómo vivo Pero... Pero quiero que vean un poco Como desde mis ojos Desde tu perspectiva Es una rar día De tu día con día, ¿no? Es tu vida Como... Como la llevas Y bueno, en lo personal Me gusta bastante Porque... No sé si tú lo veas así No sé si me equivoco Que me digas, güey Es como una especie De catarsis El estarte escribiendo Te reinventas Cada que escribes Sí, güey De hecho, mi carnalito El niño gordo Me dice que Pinche rat conmiserado, güey Le digo, pues sí, güey Pero es que así Es como me gusta escribir, güey Porque yo cuando Cuando canto algo En vivo, güey Claro Que me... Que me toca, güey No es mamada, güey Pero yo siento que Cada que rapeo Me desconecto, güey Y me vuelvo a conectar Cuando de regreso de rapeo Sí, 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 sí Y ahorita, por ejemplo Que les eche unos versos Así a solas Me da pena, güey Pero en un escenario Con la adrenalina Me voy y regreso Y ya me siento relajado Y cansado, güey A mí me pasa Que se me pone mi mente En blanco, güey Yo no veo nada No sé si a ti te pasa Y yo digo el punto Que cuando estoy Pues en un escenario En la tarima Pum O sea, yo no puedo ver las caras Y me dicen No, ya viste que estuvo tal No, no, güey No sé si te pasa Ahora, güey O sea, sí me pasa, güey Que dejo de ver todo Pero como que busco Momentos de lucidez En que de repente Busco la reacción De las personas Pum Pum O veo que esta banda acá, güey Me muevo un poquito Porque tampoco soy esa banda Que sube en escenario Y ya, ya Y ya me caso No, güey Yo me subo Rapeo Eres tú Y ya, güey Me relajo, güey Claro Que está legal, güey No sé, cada quien Son diferentes Cada quien prende A la gente Que Y como del modo Que quiere prender Yo no los quiero prender Yo quiero a lo mejor Que escuchen un poquito, güey Que pongan un poquito de atención, güey Que dan sus efectivos Ajá, güey Y que Por ejemplo, me han dicho, güey No, güey Es que como que tiene un toque de poesía Digo, no, güey Yo de poeta no tengo nada, güey Yo nomás Escribo Rapeo Sueltas lo que sea Ajá, güey Pero Por ejemplo, últimamente Yo creo que eso las van haciendo el tiempo, güey A mí me gusta mucho Cómo se escucha el rap Que parafrasea sencillamente, güey Pero ahora cuando escribo Digo, nada Vamos a complicar un poquito, güey Vamos a hacer esto, güey O vamos a hacer que me cueste trabajo O vamos a hacer que la rapé cómodo Buscar meter más estructuras Más juego de palabras ¿Crees que ha cambiado esto? O sea, las nuevas generaciones de ahora De que ya no escriban tanto Lo que sienten Sino buscan más el skill y las técnicas O sigue habiendo esa esencia Es que sí hay, güey Hay de todo, güey El rap es puta, güey Tiene Pues yo Yo prefiero Yo antes decía, ¿no? Soy bien hardcore, güey Pero es verga, güey Yo nada más soy rap, güey No, o sea Hay de todo, güey Y hay serio Y hay Yo, por ejemplo, antes Decía, no Que el rap cholero es muy cuadrado Pero no mames Conozco rap cholero Bien verga, güey Claro A mí me gusta un chingo Como rapea Por ejemplo El duende, güey Para mí es una verga, güey Claro Y se me hace un güey Que fluye, güey Y sus técnicas Y acá la verdad Digo, ese güey Es bien verga, güey Y no puedes encasillar a todo, güey Hay raperos Sí muy banales En querer hacer Juegos de palabras Que a lo mejor a veces Se pierden Buscan más tal vez, ¿no? Bueno, güey, es que no se puede ir bien, güey Es que Que hasta improvisándolo Lo hacen bien verga, güey Y dices No mames Todo tuvo coherencia, güey Está bien, güey Es legal, güey Y chido, güey Nada más que A mí, güey En lo personal Me funciona lo que hago Pero porque me funciona personalmente, güey Yo me siento más relajado Claro Otra de las constantes Que he visto en tu música Aparte de que nos narras Tu día a día Tus vivencias Lo que vas sintiendo Lo que vas expresando Creo que también Con temor a equivocarme Una de las constantes en tu música Es un poco de los vicios, ¿no? De cómo lo llevas día a día ¿Tú tienes alguna postura Frente a los vicios? Pues Lo que debería de decir, güey Es ¿A qué se dice? Lo que vivimos Y lo que se siente Lo que cualquier persona, güey Si fuera mi hijo, güey Si se le dijera a mi hijo, güey Que no tengo morros, ¿no? Pero si le dijera a mi hijo Le diría, carnan No, güey No lo hago No, güey No, güey Pero en realidad, güey Mi postura es como Rompete tu madre, carnan Porque así aprendes, güey Claro Nada más no llegues al exceso, güey No te mata Rompete tu madre Pero no te mates, güey Porque esa madre mata Los vicios matan Bien, cabrón, güey Mi esposo me ha aprendido algo No, ma Recio, güey O sea Yo llevé los vicios Hasta el punto de casi morirme, güey Ok Así, literal, güey Casi morirme, güey A respirar con oxígeno, güey Ok A Pues no sé, güey A vivir a toda la medicina, güey Sí ¿No? O sea Yo ando en el desmadre, güey Pero yo trago medicina, carnal Me rompí la madre, güey Pero eso Eso mismo Pues lo Lo transfiero, güey O sea Llego a un pinche evento Y veo la banda valiendo madre Digo, no mames, güey Tengo ganas de regañarlos, carnal Y hasta digo, no mames Hace ser bien cagapalo, güey Diciéndole a un morro Que está en pleno desmadre, güey Eres talentoso No la cagues, güey Pero, pues Hay morros que tienen que cagarla, güey Y algún día a lo mejor Pues Pues es eso, güey Embarrarse, güey Embarrarse de todo hasta que Y cómo levantarte esto Porque, o sea Tal vez Yo igual me alejé Como de muchas personas Incluyéndote Y ahora que te vuelvo a ver Digo, te veo como Reestructurado Reconstruido, güey Y eso me da mucho gusto Y si me, digo Digo, cómo Cómo levantarte, güey Cómo volverte a construir, güey Digo, a veces Nos cuesta bastante Estoy igual pasando Como por un proceso De reconstrucción De reinventarse Cómo se logra Cómo lo ha llevado De espasmo A su vida Pues Hay de varias, güey Consejo, güey No te juntes con pendejos, cari Hazte de gente De confianza sólida, güey Que no te quiera ver hundido, güey Claro Que Que quiera crecer, güey Pero también te quiera ver crecer, güey Crecer juntos Eso es necesario, güey Y en todo, güey, ¿no? Seas deportista Seas rapero Yo creo que eso es todo, güey Claro La gente que te rodea Tiene que ser selecta, güey Yo tuve Yo, güey, miles de amigos, güey Ver, ver, buenísimo, amigo Pero no, güey Los que están ahorita, güey Son los que Están en los pedos, güey Sí, güey Es una frase muy trillada Pero creo que es muy cierta Es bien cierta, cari Es bien real Y cuando Y yo hace rato lo decía, güey Yo no dejo esto Porque lo necesito mentalmente, güey Y porque sé que hay gente, güey Que me apoyen, güey Y me quieren esto, ¿no, güey? Claro O sea, a mí me impresiona, güey De que Llegabas a rapear a lugares En que nadie te topaba, güey Que valías vega, güey Y aunque le hicieras mal o bien Rapeabas, güey Te acabas Pero cuando hay alguien Que ya cubre una de tus rolas, güey Se siente bien loco, güey Hasta me pongo nervioso, güey Y luego Luego quiero saludar a ese Oye, carnal ¿Cómo ¿Cómo viste mi show, carnal? Que a lo mejor ya Si están viendo tu entrevista Hay que comenten Ah, yo conocí espasmo en tal lado Sí, güey, pero porque voy Y digo A huevo, carnalito, ¿no? O O me echo de buenos amigos así, güey, ¿no? De que digo Güey, si a mí le gusta mi música Pues también puede ser mi amigo, ¿no, güey? Claro ¿Y cómo mantener tus pies en la tierra, güey? O sea, ¿cómo lograr que no se te vuele, güey? El cerebro, en la cabeza Y todo lo demás Pues es que Pues no sé, güey O sea Yo creo que es de muy, muy De cada gente, güey Porque yo he llegado a eventos, güey Morros que le rapean chisa, güey Y llegan con una puta actitud Sí, sí, sí Y yo digo Está bien verga, güey Pues se la cree, güey Que lo disfruten, güey Claro Cada quien es rockstar a su manera, güey Claro Pero también me doy cuenta, güey Que esos morros, güey Cuando ven que sí hago las cosas bien Porque a Chile Escúchenme Le echo ganas Como debe de ser, güey, güey Claro Esos mismos morros que llegan con la actitud de Oh, soy la verga, güey Pues terminan Qué tranza, carmán Le diste bien verga, güey Ojalá te acá, güey Pero Pues yo creo que en algún momento De esos pinches años También llegué con la de morro bien verga, ¿no, güey? Y no, güey O sea Yo voy a divertirme A pasarla bien, güey Y Pues a vivir como me gusta vivir, güey Claro Y ahorita nos comentabas también sobre Las amistades, ¿no? De tal vez no juntarte con Con las personas equivocadas De buscar siempre Con qué crecer Y creo que A lo largo de tu trayectoria como músico Te has Has participado Has sido parte de diferentes grupos, ¿no? Y ha habido un proceso Hasta llegar al día de hoy, ¿no? Que creo que estás con Con gordos Gordos Me gustaría saber O si nos puedes contar brevemente Cómo ha sido este proceso Ah, güey Supongo que hay gente Que ha estado desde el inicio Hasta ahorita Gordos Fue un depurar, güey ¿Cómo fue este proceso? Sí, de hecho No somos los mismos De los grupos En que he estado Ok Creo que todos Somos casi Lógicamente los mismos O sea, sí tuve Pues esos tipos De cruz de morro Y acá La verga, güey Pero O a gente con la que he trabajado Por ejemplo El Tare Sigue siendo Bordos Clica Ajá Seguimos siendo 3-7-7-4-Company Pero cada quien hace Su pedo aparte, güey Ok O sea, es un equipo Que siempre ha estado El Tare Es mi equipo, güey El niño gordo, güey Que es Richie Hardcore Ese güey También está rapando Bien verga, güey Antonio Spock Jekot El ABR Y Puro pesado Si me falta alguien Discúlpeme Pero es que me eché Un porrito hace rato Pero saben A todos que los amo Saludos Saludos para toda esta banda El Tare Ya tiene un ratote Que no lo veo, güey Espero poderlo pronto Topar Ah, que me dijiste Carnal Que hoy es un cumpleaños, güey Discúlpame, loco Un abrazo Sabes que te amo, carnal El buen Johnny Sí, y entonces Llegamos ya A Gordos Clica Y bueno Me comentas que son ellos, güey Pero ¿Qué busca Gordos Clica? ¿Tienen alguna misión? ¿Cuál es la meta De Gordos Clica? Consolidarse Proyectar algo ¿Qué es Gordos Clica? ¿Cómo lo definirías? Es que es chiquoso, güey Porque todos están creciendo Por su parte Pero Ya la banda Empieza a ubicar Que el equipo Es tal, güey Es un colectivo Yo llevo un evento, güey Es que no es un colectivo No sé cómo llamarlo, güey Ajá Somos los que somos amigos De corazón, carnal O sea Madre hermandad Sí, güey Ok Luego llega banda Y me dice ¿Cómo puedo ser Gordos Clica? Le digo Pues empiízate a juntar, güey Y a lo mejor Un día a veces Nos caes tan bien Que sí, güey Porque no es así Se tiene que ser gordo Para ser de Gordos Clica Pero Va a la mano Que todos le hemos Chambeado, güey Claro O sea, yo cuando conocí a Gordos Ese güey Grafitaba chingón, güey Ajá Pero ahora lo veo Y digo No mames Grafitas pasado de verga, güey No, o sea Cuando conocí Hace Bueno Son muchos años, güey Que topo Al Al Johnny, güey El Johnny a lo mejor Es como de los últimos Que entraron Ajá Pero también ya tiene a Nisimo Pues sí Toda la vida trabajando contigo También Pero Pues yo ya la había visto En eventos Y yo había topado su chamba, güey Y de repente me la topé En el metro Y dice ¿Cómo la vas para allá, güey? Bueno, es que hicimos amigos Por siempre, güey, ¿no? Y es que Qué chingón, güey Suele pasar, suele pasar Ajá, güey El sol es como mi hermano, güey Ese güey tiene su cuarto En mi casa, güey Claro ¿Y aspiran algo? ¿Gordos Clica? ¿O solo rapear? Sí, güey Pero Primero Hacer las cosas bien, güey Claro Siempre intentamos hacer las cosas bien Pero también como ya Empezamos a ver todos Pues que la banda Le empiece a gustar Lo que hacemos Pues como todos, güey O sea, todos queremos un resultado Chido, güey O sea Pues si se puede generar De lo que te gusta Pues hay que generar No sé De repente sacamos playeras Y Pues porque de alguna forma Tenemos nuestro público, güey Poco, mucho Poco Y ahí está, güey O sea, nos ofrecemos, güey La banda que nos quiere, güey O sea, sacamos Que si sacamos Gorras, güey Que sacamos Está chido, güey Pero Pero también Está la idea, ¿no? Yo creo que Igual cuando champean Una entrevista Pues Uno quisiera, güey Que Que tuviera éxito Y que te dejara una moneda, güey Claro Y es lo mismo, güey Cuando escribes una canción, güey Primero decías ¿Qué es que yo escribo para mí, güey? No, mames Estás música para mí Sí, güey Sigue siendo para mí Pero la trato de hacer De un modo Que también le pueda gustar A la gente, güey Porque eso también habla De la caridad De lo que haces, güey Claro Que le pueda dar Un qué sé algo Que diga Ah, mira Aunque sea esa línea Estuvo chida, güey O algo, güey Porque pues todos buscamos Pues sí que te reconozcan, güey Porque el reconocimiento Es lo que te va a dar Estabilidad De alguna forma Claro Y si no es que vivamos de eso Porque todos tenemos Nuestra chamba, güey Claro Cada uno por su lado Sí, güey Todos chambiamos, güey Claro Y invertimos, güey Nuestro rato, güey Sí, es una inversión, güey Sí, güey Está muy cobrante Está muy cobrante Pero si se pudiera Pues al principio No invertir Que se creciera Con lo que hacemos Eso está chingón, güey Y es muy legal, güey Porque al fin y al cabo Se ha chambiado O sea, ha sido una chamba, güey No es que te sientes Y se te hagan tus canciones solas O que te sientes Y el beatmaker Hizo 10 beats, güey Pues no, güey O sea Sí es sentado, güey Pero pues con su trabajo Su tiempo, güey Sus loqueras O hasta sus drogas No sé Si se necesitan Para inspirarse, güey Claro Todo, todo Lleva, güey ¿Y después A lo mejor era acabar mi escuela, güey? Pero entre ese Que yo iba a acabar mi universidad, güey Me faltan 3 meses, güey 3 o 6 meses Una mamada, güey Y... Y ya tendría mi carrera, güey Pero a la vez en ese pre, güey Salió los de mi business De poner mi propio negocio, güey Y dije a la verga, güey Yo necesito comer, güey Y después puse mi negocio, güey Tronqué un sueño por abrir otro Y si llega otro sueño Que sea más grande Que el que tengo A lo mejor me voy a enfocar en él Sí, sí va cambiando Pero siempre llegando a algo, güey O sea No nada más te vas a embarrar En un sueño para sufrirla, güey O sea Si voy a cambiar de sueño Por algo más grande Es porque Porque ya estoy estable En la otra A lo mejor no en el éxito Pero en el... Ay, ¿cómo voy, güey? Y dentro de la música Es hacia donde yo me pregunta ¿Tú tienes algún sueño como músico? ¿Te ves en algún lugar? ¿Tocando en algún lugar, güey? Es que mis sueños son bien temporales, güey Ok Yo sí cambio de gustos acá Por ejemplo Ahorita en la actualidad Me mamaría hacer un feed Con el hombre En el mero medio de Argentina Es que digo Ah, se voy a hacer una rola, güey Ok No, o con el acapella, güey Que a mí no me latía tanto su rap, güey Pero cuando lo escuché en vivo Dije Ese güey es un monstruo, güey Sí, claro A mí me... Y por algo está donde está Sí, güey A mí me mamá Cuando alguien Yo conozco banda que graba muy chido Y dice Que bien bonito grabado, güey Y lo topas en el escenario Y está bien culero, güey Sí ¿No? Uy, pues perdón O de aquí, güey Ah, no sé Al reno, güey Ese güey Que es pura calidad, güey Pura calidad, güey Sí, güey Es pura calidad, güey Estar a la par con ellos Grabar un feed Pues No sé A lo mejor coincidir Convivir, güey Pues que Grabar es El culminación, güey Del respeto entre raperos, güey ¿No? O sea Oh Sí, claro Que si se da Que se dé, güey O sea, chido Y si no se da Pues no, güey O sea Él sí llegó a mis oídos Y a lo mejor Yo nunca voy a llegar A los de él, güey Y está legal, güey Pero Pero eso no quiere decir Que no me ilusione Grabar con mis amigos Cercano, güey Porque también está chido, güey Todos estamos champeando Bien recio, güey Claro Y Y Y estando tantos años en esto, güey Se vuelve una amistad Tú Tú El rapero que llevas Diez años Viéndolo en eventos Se vuelve tu amigo, güey Y esos son mis amistades, güey Mis amistades ahorita ya Son casi puro rapero, güey O sea ¿Sí crees que Hay amistades que trascienden Que empiezan de la música Trascienden más allá? Sí, güey Totalmente No sé, güey Me queda como Muchas cosas pensando Reflexionando Sobre todo lo que nos has Contado el día de hoy Me gustaría, no sé Hacer tal vez un resumen, güey En base a tu A tu perspectiva Tus experiencias, güey ¿Qué consejos le darías A alguien que Que esté empezando la música? Siempre Me gusta como terminar Las entrevistas Haciendo una introspectiva, güey Espasmo ¿O qué consejo Le darías el espasmo Al día de hoy? Al espasmo de hace Algunos 10 años No te metas al rap, güey Acaba la escuela, güey Puede hacer ejercicio, güey Búscate una niña linda Y rock and roll Le hará algo más sano, güey O sea, ese sería El consejo real para mí, güey Para ti Yo soy muy sincero Sí, claro, claro Pero si ya te quieres Meter al otro, güey Y ya le quieres sufrir, güey Pues Pues nada más No llegues al límite De todas las cosas, güey No seas Ni tan, 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 tan El rapero Ni tan, tan El drogadito Ni tan, tan El alcohólico Ni tan, tan El cerebrito, güey Ok Aprende a equilibrar Equilibrar tu vida, güey Y que en todo Vayas creciendo Poco a poco, güey Es lo único, güey Ok De allá afuera Rompete tu madre, güey Pues sobate, güey Y así, güey Llévatela, güey Aprende, ¿no? Aprende Aprender Prueba y error Prueba y error Es la vida misma, güey Y en un escenario Es lo mismo, güey Errores de amada Amada Madres, güey Claro Juleros, güey ¿Has sabido, güey? Aprender sobre ellos Pues a veces, güey ¿Qué hace diferente? Espasmo de ahora, güey En un escenario, güey Que tal vez antes no hacía, güey Pues Ahora, güey ¿Estás sobrio? Primero que no estar sobrio Claro Bueno, yo también Me echo mis toques acá, ¿no? Pero ya discretos Y les ver Va Pero la diferencia sería que Pues es que no mames No sé No Pues es que es respeto Si amas hacer música Respetala como tal Ok Y también respétate como persona, ¿no? Porque al fin y al cabo Estás dando la cara con la gente, güey Y no puedes dar mal la cara, ¿no? Es como Como yo que soy comerciante Pues Ah, que buenas tardes, ¿no? Que le ofrezco, ¿no? Es lo mismo, güey Es vender O sea, al final de cuentas Estás vendiendo tu música Estás vendiendo tú como artista, güey Y Ajá, güey Creo que no lo Tal vez no 100% de la escena lo tiene Ajá Y no rapear mamadas Que no son, güey, ¿no? Claro Porque a lo mejor Pues en ciertos errores Sí lo hice, güey, ¿no? O convivía con gente Que no era la gente Que debía estar en mi vida, güey Claro ¿Proyectos? ¿Proyectos En los que andes trabajando ahorita Futuros, proyectos cercanos? Es que Me pasó lo mismo Estaba ahí Estaba ahí Como a la mitad de un disco mío, güey Ajá Pero ahorita Le voy a enfocar, güey En sacar un disco Con Richie Hardcore, güey Con Niño, güey Vamos a sacar un disco Colaborativo, güey Ok O sea Van a ser pocas rolas Pero queremos sacarle Tus videítos Y todo ese pedo Ok, ok Y estoy retomando el proyecto Con este El Tare, güey Quiero Lo veo Se alejó mucho del rap, güey Ajá Pero pues no mames Ese güey tiene talento, güey Le echa huevos, güey ¿Qué crees que está pasando, güey? ¿Por qué muchos de los que tal En algún momento Nos vemos Estamos regresando ahora, güey? ¿Crees que haya un motivo, güey? Pues... Pues es que Es que llegaste ahí, güey Porque te gusta, güey, ¿no? Pero uno lo deja Porque hay cosas que te superan, güey Claro Pero yo Yo le digo a ese güey Güey Siempre, güey Es lo que digo Equilíbrate, güey Ajá Siempre vas a ser ese rapero, carnal Siempre Y siempre vas a tener que trabajar De lo que estás trabajando ahora, güey Sí Le digo, date tu tiempo Para trabajar Y dale tu tiempo Para ser tú, güey Música Y ese güey Ese güey es rap, güey Ese güey en esencia es rap, güey Y... Y... Y que... Y que viva frustrado Por no... No dirte, señor No, güey No mames Todos podemos darnos De repente un sábado No todos, güey No todos los fines de semana Como... Pero sí puede darte un sábado Para ser rapero, ¿no, güey? Claro Porque el chile es lo que... Bueno, bien de lunes a viernes Rockstar de fin de semana Sí, güey Sí, claro Pues por último me gustaría ya Para hacer esta entrevista Que nos compartías En tus redes sociales ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tienes... ¿En qué plataformas andas? ¿Cómo te buscamos? Pues... En Instagram y en Facebook Está mi página de Spasmo 377 Pero es con ese Que todos le ponen E Ok Spasmo Spasmo 377 ¿Cómo va a ser escrito acá abajo? Y... Pues en YouTube también estoy como Spasmo 377 Y creo que ya en todo estoy así Spasmo 377 Ajá Al personal Pues está muy parecido Pero ya no me agreguen ahí que... Ya no los reconozco a veces, güey No, güey Gente rara, güey Cambian con el tiempo Sí, güey Oh, hay cada locura ahí Me sorprendió, güey Que cuando te escribí Dije, supieras quién era, güey Dije, nada O sea Nos cruzó la música, el rap, güey De alguna forma Pero siempre nos cruzó de buena manera, güey Claro, claro O sea Yo en mis loqueras En tus loqueras Pero siempre hay un respeto, ¿no? Espero que nos siga cruzando, güey Que podamos seguir trabajando, güey Y lo que iba a haber Y para mí, por ejemplo Lo conocí contigo, güey Un pedo que era El Sur no está muerto Y a mí me sorprende mucho, güey Dejarlo de ver años Y de repente verlo, güey Yo digo Ah Es un proyecto sólido, güey ¿Por qué, güey? Pero aunque tenga su tiempo A lo mejor estancado, güey Tiene su madurez, güey Claro Las cosas maduran No siempre a la vista Nadie Es que está madurando por abajo, güey A su tiempo Claro Y Digo, yo ya no tengo la oportunidad De ser parte de ese proyecto Sin embargo, sí fuimos parte Pues creo que en los inicios Pero creo que sí También andan retomando Saludos a toda esta banda De Del Sol no está muerto Y de ese sector Que andan chumbeando, güey Creo que es Es momento El resumen O lo que me dejé esta entrevista, güey Es que nunca es tarde Para dejar de trabajar Tú te has mantenido trabajando A pesar de tantas cosas Que han pasado, güey Tal vez más por necesidad Como nos comentaste, güey Sí, más psicológica, güey Yo sin el rock Me vuelvo loco, güey Yo creo que muchos, güey O sea, es algo que no se deja, ¿no? Y yo sí que O yo no Yo sin música ya estaría Yo hubiera Migrado Pues Abismo Live, güey Es eso, güey Es un espacio para hacer música Espero que vuelvas En alguna ocasión, güey Para hacer música Creo que ahorita te vas a Aventar unos rapsitos, güey Sí, güey Vamos a estar subiendo el canal Igual vamos a estar subiendo Su entrevista Vamos a estar subiendo El jamcito que te avientes, güey Para que estén al pendiente Sigan a Spasmo en sus redes Spasmo 377 Acuérdense Y pues esta fue la entrevista Del día de hoy Esperemos pronto Ya retornar con En Vivos Ya nos urge Ya queremos estar con ustedes Queremos estar conviviendo Con ustedes Que ustedes convivan con nosotros Y estén ahí Como retroalimentándonos Porque traemos ahí Varias ideas Que esperemos pronto Llevar a cabo Muchas gracias Por su paciencia Por su atención Por estarnos acompañando Gracias, hermanito Por suscribanse Y convivan Por haber venido Sabes que Aquí el abismo es tu casa, güey Pues estén al pendiente De la siguiente entrevista Saludos El sexto no es para nadie Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video